Música Han transcurrido ya dos meses del 2017 y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado sigue sin definir la inversión económica que realizará para la operatividad de los festivales más trascendentes que realizan anualmente. Los festivales que aún no tienen presupuesto definido son Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, Festival de San Luis, Festival de Música Antigua y Barroca Los Fundadores, así como el Festival de la Zona Media. En el caso del Festival del Desierto Altiplano Potosino, que realiza fomento cultural del Norte Potosino AC, con el apoyo de la iniciativa privada y el gobierno federal y estatal, tampoco cuenta en este momento con un presupuesto definido por parte del gobierno estatal para su operatividad. En entrevista exclusiva para Trasbambalinas, el secretario de Cultura Armando Herrera Silva aseguró que no peligran la realización de los festivales, pero sí serán más cortos en su temporalidad. Esto implica que serán más actividades en menos días. Herrera Silva justificó que ante la falta de presupuesto, el gobernador del estado, Juan Manuel Carrera López, se reunirá con la Secretaría de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda, para solicitar su apoyo. Además, se está esperando la convocatoria de apoyo a festivales por parte de la federación. Sería trascendental que en la divulgación del arte, que el alcalde capitalino Ricardo Gallardo Juárez le presentara al secretario de Cultura Armando Herrera Silva a todos los empresarios que desinteresadamente apoyan económicamente la realización del Festival de la Cantera, para así fortalecer la divulgación del arte a la par del entretenimiento. Finalmente, el secretario de Cultura señaló que este año la fiesta internacional del cine no se llevará a cabo. Sin embargo, la Cineteca Alameda llevará a cabo un festival de cine francés. Con información de Juan Carlos Islas, para Trasbambalinas, Canal 7.